El evento se realizó en el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas y tuvo la presencia institucional de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi. Estuvimos convocados junto al Presidente y Vicepresidente del Club de Regatas Corrientes, el Dr. Tassano y el Dr. Lanari, para hacer entrega de unos certificados por los 35 años de la Guerra de Malvinas. Nosotros tenemos una relación muy especial con ellos, desde ya que tenemos una filial de Taekwondo en el Centro de Excombatientes y bueno, cada vez que hay algún acontecimiento especial con respecto a la gesta de Malvinas, sobre todo, nosotros somos convocados y somos partícipes de ese acontecimiento. Y bueno, anoche me tocó presidir el acto junto al Dr. Tassano y el Dr. Lanari y al Presidente del Centro, José Galván. Y bueno, yo también fui parte de la entrega de los certificados. ¿Qué significa Malvinas para ustedes, para la asociación? A mí en lo personal, Malvinas me liga muy de cerca porque yo fui clase 61 a un año de haberme ido de baja del Ejército como soldado. En el año 81, en mayo del 81, en abril del 82 se comienza la guerra. Lo viví muy de cerca. Es más, mi compañía donde yo hice el servicio militar fue movilizado. Entonces, a mí en lo personal me tocó ir muy de cerca a todo eso. Y después, obviamente, tuve muchos amigos que fueron a la guerra, que de vuelta tuve que convivir con ellos en muchos momentos de la vida. Y hoy me encuentro con muchos de ellos diariamente en el Centro de Excombatientes. Así que para mí en lo personal significa mucho y para nuestra institución de Taekwondo también. ¿Cómo marcha esa filial? Muy bien, está en manos de un instructor muy calificado que es Adrián Morales. Trabaja muy bien, practican muchos alumnos del centro y también está en una muy buena zona de la ciudad y eso favorece que haya muchos alumnos. La oportunidad fue propicia además para agasajar algunos danes de la asociación. Claro, al final de todo estaban presentes Laura Peracelli, Marco Luján, Leonardo Cerullo, Omar Ortiz, que era un chico juvenil que salió campeón en el 2015 en Inglaterra. Eran cuatro campeones mundiales que fueron a acompañarme junto con el resto y obviamente también le hicieron la entrega de una linda mención por su trayectoria y logros deportivos y nada más ni nada menos que justamente en Inglaterra. ¿A pocos días de la realización del torneo Club Regatas Corrientes? Muy pocos días. Ya faltan 10 días, un poquito más. Y estamos con mucha expectativa. Quizás este sea el torneo. Bueno, no quizás, me atrevo a decirte que va a ser el torneo más grande que hicimos hasta hoy. Este es el décimo noveno y vamos a tener entre 200 y 250 competidores más que el año pasado. Veníamos promediando entre 800 y 1.000, 1.100 competidores. Esta vez creo que lo vamos a andar en los 1.200 y un poquito más de competidores. Así que va a ser un gran torneo, muy convocante, muy competitivo y es la previa de lo que va a ser el Mundial en Agosto, que también es nuestro torneo. ¡Gracias!